¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al último ejercicio de tu primer bloque de cero a guitarrista. Espero que estés disfrutando los otros ejercicios. Ya llevamos el de 4 notas por cuerda, 3 notas por cuerda, 2 notas por cuerda. ¿Cuál crees que sigue? Exacto, una nota por cuerda. ¿Por qué lo dejé al final? Porque es mucho más difícil, aunque no lo creas. Igual, la meta van a ser 60 BPMs, pero aquí sí, cada nota va a ser un beat. Entonces comenzamos. Nuestro metrónomo, estoy ahorita a 50 BPMs. 4, empezamos. 1, 2, 3... ¡Ay, me equivoqué! ¡Concéntrate, hijo de toda tu puta madre! Empezamos desde la primera cuerda a la sexta, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¿De acuerdo, chicos? De eso va a tratar este ejercicio, de que podamos movernos una nota por cuerda. Entonces, desde la primera hasta la sexta y de regreso. Evitar. ¿Cuáles son los errores de este ejercicio? Los errores serán repetir cuerdas. Entonces, imagina que ya voy. 1, 2, 3, 4, 5. Llego a la 6. Volver a repetir la sexta es como una... Vamos a llamarle muletilla. Ya sabes, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, esto que yo hago mucho de... Eso es una muletilla. Muchas veces las personas ocupan el qué, pero este... Yo ocupo demasiadas. Todos ocupamos muletillas. Y las muletillas en la guitarra en los ejercicios serían esas. Que para volver a empezar tengo que como que sentar bien las bases, digámoslo así. Entonces, evitemos ese tipo de muletillas. Inmediatamente llego a la sexta cuerda y sigue la quinta. Vuelvo a la primera y vuelvo a la segunda. ¿De acuerdo? Eso va a ser bien importante para que empiece a fluir el ejercicio.